Lo decíamos en titulares, nuevas motos para inspección general. Seis nuevas motos que fueron puestas en marcha a partir de las 10, 10 y media de la mañana del día de la fecha a las puertas del Palacio Municipal y quien estuvo presente fue el Secretario de Gobierno, el doctor Mauro Gorer. Esta adquisición de infraestructura es para dotar a los inspectores de mayores herramientas en el marco del programa de seguridad vial y propiamente dicho en reordenamiento del tránsito en el que viene trabajando el municipio a partir de la gestión del intendente Mario Meoni y bueno, con esto esperamos poder tener más herramientas obviamente para los inspectores para que puedan trabajar y para poder ayudar a reordenar el tránsito. Gracias. Ah, sí, 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 sí. El reclamo generalizado de la ciudadanía es que no se pone énfasis sobre los controles de motos, circulación de motos y demás, pareciera que estamos como invadidos y condenados por las motos. No, bueno, el reclamo obviamente de una ciudad donde existen aproximadamente 40.000 ciclomotores de baja cilindrada, obviamente nunca alcanza los esfuerzos de los inspectores, pero las estadísticas llevadas adelante por inspección y las multas que realizamos, obviamente son numerosas, nosotros a diario y mensualmente hacemos el informe a la prensa sobre los esfuerzos y controles que se hacen, no solo se hacen por día, sino también se fijan operativos especiales para trabajar en esta problemática. Lo que nosotros necesitamos es también la toma de conciencia de la gente en la utilización en este caso del casco y en el cumplimiento de las normas en general, de todos, porque no solo el incumplimiento de las normas es patrimonio de los ciclomotores, de aquellas personas que manejan ciclomotores, sino también obviamente de los que manejan vehículos, como la falta de utilización de cinturones de seguridad, o a veces estacionan una ochava interrumpiendo la bajada y poniendo en peligro a los peatones. Los ciclomotores son prácticamente de todos, pero lo que más molesta a la gente por allí son otras cosas, las picadas, por ejemplo, con motos de bajas cilindradas, algunas barras que se arman o que fastidian en algún momento el centro a determinadas horas de la noche. Noches y madrugadas de viernes, sábado y domingo, donde son 100, 150, 200 motos que van como jugando con las autoridades y haciendo picadas, recorriendo todo junín, en definitiva. Bueno, mire, nosotros estamos trabajando y siempre adoramos los esfuerzos, no solo desde inspección, sino también con policía, en lo que tiene que ver no solamente dentro de la región municipal, sino también en jurisdicción provincial, como es en este caso la avenida Circunvalación. Obviamente reiteramos, los esfuerzos no alcanzan y es el compromiso no solo de las autoridades desde el departamento ejecutivo, sino también desde los distintos departamentos, el deliberativo en este caso, desde el Poder Judicial. ...de ciudades y ha quedado demostrado con las capitales de provincia, el tránsito se ordenó solo cuando policía tomó el verdadero protagonismo, que acá en Junín no se ve. Ustedes hablan de coordinadas, tareas entre policía e inspecciones, pero en la calle eso no se ve. No, mire, nosotros trabajamos realmente, Rubén, que me digas que no se ve, yo te invitaría realmente a los operativos que vean cuando se trabaja en forma conjunta y mancomunada. De todas formas, esto no es patrimonio de Junín, o sea, el problema de los ciclomotores y por ahí la falta de aprehensión a la normativa, sino que es un problema cultural que está sufriendo la República Argentina. Por algo, se trabaja desde los distintos gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, para poder trabajar en mayor seguridad vial. Porque la realidad es que cuando vemos las estadísticas, quizás al tope de las mismas se encuentran los accidentados o los muertos por accidente de tránsito. Entonces, bueno, no es solo un problema de Junín, pero en el cual nosotros obviamente vamos a seguir trabajando. Venimos trabajando no solo en las distintas patas que hacen a la seguridad vial, porque también trabajamos en educación, con distintas campañas que llegamos a toda la comunidad, y trabajamos obviamente en la prevención y en el control. Sabemos, y reitero, que debemos hacer mayores esfuerzos y en eso estamos trabajando. Esperemos obviamente la colaboración de la comunidad. ¿No hay nuevas acciones que se estén estudiando respecto del tránsito? Bueno, a ver, dentro de las últimas, obviamente, el estacionamiento medido, a pesar de lo que muchos sostienen, es una forma de trabajar en el ordenamiento del tránsito. Entendemos que en el área centro ha sido muy beneficioso para la fluidez del tránsito, y en los próximos días estamos ya trabajando con el Consejo de Educación. Intentaremos llegar a los colegios con una experiencia que lanzamos hace dos años, y lamentablemente no tuvo acogida favorable de parte de la provincia. Entendemos que, y ellos así lo han entendido, que debemos, en este caso, redoblar los esfuerzos para llegar a todos los establecimientos educativos para empezar a trabajar para los conductores del mañana. Esto es un problema de muchísimos años y que no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana.